Mientras que por un lado el gobernador Guillermo Padres Elías pidió a los empresarios del Estado tomar conciencia de que México requiere fortalecer sus finanzas, el presidente de la Coparmex Sonora Norte explicó que los hombres de negocio luchan por seguir siendo competitivos y por evitar que Sonora se tomen medidas que afecten la dinámica de las empresas. Las mujeres de Cajemes son invitadas a que voluntariamente realicen el servicio militar en el 60 Batallón de Infantería en Esperanza. La convocatoria fue realizada a través de la Junta Municipal de Reclutamiento instalada en Seguridad Pública Municipal en calle 300 y Jalisco. Un adolescente mató a balazos con un rifle automático a dos adultos y a tres menores en una casa al suroeste de Albuquerque en Nuevo México. La noche de este sábado, lo informó hoy el Departamento del Sheriff del Condado de Bernalillo. El adolescente cuya identidad no ha sido revelada fue detenido bajo sospecha de homicidio y abuso infantil con resultado de muerte, indicó la corporación en un comunicado este domingo. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.